La pandemia de la COVID-19 y los confinamientos asociados han generado medidas fiscales sin precedentes por un valor de 11,7 billones de dólares o cerca del 12% del PIB mundial. Al 11 de septiembre del año 2020, la mitad de las medidas fiscales consistieron en gastos adicionales o ingresos no percibidos, incluidos recortes temporales de impuestos. La otra mitad correspondió a asistencia de liquidez, incluidos préstamos, garantías e inyecciones de capital del sector público. En el año 2020 se prevé que los déficits públicos suban, en un promedio de un 9% del PIB. La deuda pública se aproxima al 100% del PIB. La misma CEPAL ha mencionado que para Latinoamérica se va a incrementar de manera exorbitante los pobres en la región y por ende también Honduras. Cuando hacemos los análisis y vemos esas proyecciones, posiblemente nosotros hasta tengamos un 10% más de pobreza con respecto al cierre del 2019. Es decir, si nosotros cerramos en el 2019 con alrededor del 62% de personas en condiciones de pobreza, fácilmente superaríamos la cifra del 70%. Según surge de la caída proyectada de los ingresos per cápita, se prevé entre 100 a 110 millones de personas del mundo caigan en la pobreza extrema, invirtiéndose así una tendencia descendente que llevaba varias décadas. Se espera que la asistencia social adicional, que da apoyo directo a los pobres y amortigua la recesión, tenga un impacto moderado debido al apoyo limitado y a las limitaciones de capacidad de algunos países, lo que contendría el aumento de la pobreza a unos 80 a 90 millones de personas. Se prevé que se puede recuperar esas economías entre 3 y 5 años. En el caso nuestro, con la economía como tenemos, que menos mal han bajado las remesas, pero hasta ahora han bajado el 20% del ingreso de remesas, que es el mayor flujo económico del país, sencillamente lo que va a pasar es que Honduras se puede recuperar y volver a estar a la posición que tuvo en el año 2019, creemos nosotros que dentro de 4 o 5 días, 4 o 5 años. Las estimaciones de datos empíricos con base en el conjunto de datos de distintos países y una muestra de 400.000 empresas indican que la inversión pública puede tener un enorme impacto en el crecimiento del PIB mundial y en el empleo durante periodos de gran incertidumbre en un rango distinto de la crisis actual. En las economías avanzadas y de mercado emergente, el multiplicador fiscal alcanza su máxima superior a dos años, aumentando la inversión pública en un 1% del PIB. En estas economías crecería 7 millones de puestos de trabajo directamente y entre 20 a 33 millones de puestos de trabajo si se tienen, en cuenta los efectos macroeconómicos indirectos. Con las imágenes de Alan Velázquez y la edición de Marvin Alvarado, Alex Cáceres habla como habla Televisión Digital.